Esta semana cayeron las bolsas de manera espectacular. El jueves pasado publicamos un video en el cual comentábamos cuáles son las 5 acciones para invertir en el mercado europeo. Ese video lo encontrarás aquí arriba. A continuación comentaremos cuáles son los 5 valores a los que aquí en Experium les tenemos puesto el ojo. Y estoy hablando de acciones de los Estados Unidos. Comenzamos. Como dijimos al principio, a continuación vamos a comentar aquellas acciones que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos, que desde nuestro punto de vista se comienzan a convertir en una gran oportunidad. No solamente desde el punto de vista fundamental, sino también desde el punto de vista táctico y técnico. Recuerden que esto no es una sugerencia, o un consejo de inversión. Lo que intentaré mostrar y lo que intentamos mostrar en todos los videos de Invertir Aprendiendo es cuál es el marco conceptual y el marco analítico que nosotros utilizamos como drivers para identificar oportunidades y para tomar decisiones. Y lo que buscamos frente a nuestra comunidad es que cada uno de ustedes utilice aquellas herramientas o aquellos instrumentos o aquellos marcos analíticos que consideren son los más convenientes en cada caso particular o con los que se sienten más cómodos cuando intentan identificar oportunidades o asumir riesgos. No me demoro más y comienzo con el análisis. Y la primera que quiero comentar es la compañía Kimberly Clark. Y aquí observen esa cuestión técnica que es importante. Y es que Kimberly Clark, que es una gran compañía blue chip perteneciente al índice Standard & Poor's 500, observen cómo se sitúa muy cerca de niveles de sobreventa. Y observen también cuál es la caída acumulada hasta el momento, calculándola desde los máximos de más corto plazo hasta los niveles de cierre del pasado viernes 31 o 30 de octubre mejor de este año 2020. Pero esto es un gráfico diario. También podemos analizar a Kimberly Clark a través de un gráfico semanal para poder observar cuál es la verdadera magnitud del retroceso que ahora mismo nos está mostrando, pero también para observar observar claramente cuál es la tendencia de largo plazo para esta fantástica compañía. Kimberly Clark a largo plazo ha sido una acción que se ha estado revalorizando, pero que lógicamente cuando ocurre en crisis también cae o también retrocede igual que el resto del mercado. Observen que en este momento el retroceso para Kimberly Clark. Este retroceso de finales de octubre del año 2020 es muy parecido al retroceso observado durante la primera parte de la crisis por coronavirus iniciada en marzo de este mismo año 2020. Es muy parecida esta magnitud frente a la magnitud actual del retroceso, lo que podría significar que en este momento a los precios actuales para Kimberly Clark y teniendo en cuenta que se acerca de niveles de sobreventa, podría ser en este momento una fantástica oportunidad. Además hay que tener en cuenta que es una de las compañías analizadas que mejor dividendo nos ofrecen. La segunda compañía que quiero comentar es la compañía de tarjetas de crédito Visa. También seguimos con el gráfico semanal y aquí se observa que en este momento el retroceso ya comienza a ser profundo, sin embargo, regresemos al gráfico diario porque en este momento desde el punto de vista del gráfico diario es posible observar que la compañía Visa ya se encuentra muy cerca de niveles de sobreventa. No está sobrevendida, pero ya está muy cerca de niveles de sobreventa. El retroceso actual para Visa es del 16,60%, ya es un retroceso importante y ahora sí regresemos al gráfico semanal para poder observar su evolución a largo plazo. Queremos ver las cosas en perspectiva. A largo plazo se puede observar que Visa desde su salida a bolsa en el año 2008 ha sido un valor creciente. Ha tenido una fantástica valorización, pero que al igual que con Kimberly Clark y el resto de compañía y el resto de compañías que analizaremos a continuación también retrocede cuando el mercado retrocede. Hasta el momento este retroceso, el retroceso que estamos viendo en octubre en Visa todavía no es tan profundo como si lo fue el retroceso de marzo. Un retroceso que sí que llevó sus acciones en el gráfico diario a niveles de sobreventa. Esa sobreventa todavía está lejos cuando se le compara, pero sí que es un retroceso profundo y sí que podríamos estar hablando desde este momento de una oportunidad en el caso de una oportunidad en el caso de Visa. Pasemos ahora a una farmacéutica y esta es la Johnson & Johnson y seguimos aquí con el gráfico semanal. Johnson & Johnson, a través del gráfico semanal, que es un gráfico de largo plazo, nos muestra que es un valor creciente, es una acción que se ha estado valorizando o revalorizando durante los últimos años, que también ha caído cuando el mercado cae, pero que se recupera a través de una formación en UV. Recordemos que Johnson & Johnson es una de estas compañías que se denomina en el mundo de los dividendos como una Dividend King, una compañía que lleva más de 15 años repartiendo dividendos, es una compañía de gran calidad fundamental. Cae cuando cae el mercado, pero es una de las primeras que se recupera precisamente por su gran calidad fundamental. Analizándola o comparando la caída del mes de marzo con la actual caída del mes de octubre, sí se observa que es una caída profunda en términos de lo que significa este retroceso en términos valores porcentuales. Aquí ya nos acercamos al 12%, pero todavía no es tan profundo como lo que vimos en marzo. Vamos ahora a un gráfico diario para observar las cosas con un poco más de zoom o con un poco más de detalle. Aquí se puede observar que Johnson & Johnson todavía no está sobrevendido. Técnicamente todavía no hay sobreventa, pero sí que se me hace muy interesante este retroceso. Desde el punto de vista porcentual también es interesante, pero hay que ver que es un gran valor. Es una Dividend King y es una de las grandes blue chips del estándar Ampours 500. Otra compañía, otra acción que quiero que analicemos es también de tarjetas de crédito y esta es Mastercard. Desde el punto de vista técnico también cerca de niveles de sobreventa. Está muy, muy cerca de niveles de sobreventa. El retroceso actual de los precios es de aproximadamente el 20%. Es un 21,39% calculando la caída desde los máximos más cercanos. Es un retroceso, es un descuento en el precio bien interesante y también técnicamente sobreventa. El dividendo no es tan bueno, es apenas del 0,55%. Pero cuando analizamos a esta compañía desde una perspectiva de largo plazo, es fácil observar que ha sido creciente durante la última década. Durante los últimos, incluso 14 años, ha tenido un crecimiento espectacular, que ha tenido un fuerte apoyo en sus fundamentales. Es una compañía de una gran calidad fundamental. Observemos aquí, vamos a borrar esto, observemos aquí que este retroceso todavía no es tan profundo como el de marzo, pero sí que es visible, sí que es significativo. Y por esto es que la incluimos dentro de esta canasta de posibles o potenciales oportunidades dentro del mercado americano. Ahora, vámonos con Union Pacific. Esta compañía es de ferrocarriles, es la compañía de transporte de mercancías a través de ferrocarriles, es la compañía ferroviaria más grande de los Estados Unidos. Este es un gráfico semanal, aquí se observa que ha sido un gráfico o ha tenido una tendencia creciente, ha sido un valor creciente durante los últimos años. Warren Buffett es el inversionista principal a través de Berkshire Hathaway de Union Pacific, pero me interesa el gráfico semanal para poder observar qué tan profundo es el retroceso ahora mismo para Union Pacific. Vamos a mover esto hasta aquí y cuando recalculamos es fácil ver que estamos casi en un 16% de caída, pero que esta caída todavía no es tan significativa como la de marzo. No somos adivinos para anticipar que el actual descuento en los precios podría profundizar, no solo en el caso de Union Pacific, sino en el caso del mercado en general. Es imposible anticipar si este retroceso será tan profundo como el de marzo, pero sí que comienza a ser bastante significativo. Y por eso es que queremos hacer este análisis para empezar a estar preparados si se presentan las oportunidades. Creemos que muchos de estos valores ya son una oportunidad. Por ejemplo, en el caso de Union Pacific, está cerca de niveles de sobreventa, todavía no está sobrevendido. El descuento es del 16% casi y el dividendo es del 2,24%. Creo que hay que estar muy atentos por si cae más o por si la queremos tener en cartera y que no se nos pase la oportunidad. Ya analizamos los cinco valores principales que yo les quería mostrar. Sin embargo, existen dos valores adicionales que utilizaremos como bonus track para este video que se me hace interesantes de analizar. El primero de ellos es Standard & Poor's Global. El Standard & Poor's Global era el antiguo McGraw-Hill. El Standard & Poor's Global es una holding que incluye al índice Standard & Poor's 500, que incluye a la calificadora de riesgo Standard & Poor's y que también incluye una gran cantidad de negocios que son de altísima calidad fundamental. Desde el punto de vista táctico, aquí se puede observar que el Standard & Poor's Global está cerca de niveles de sobreventa. Este retroceso ya es casi del 14,35%. Su dividendo es pequeño, pero como observaremos a continuación a través del gráfico semanal, es un valor que ha sido creciente durante la última década. Ha sido un valor que ha ido revalorizándose de manera espectacular incluso durante los últimos 12 años. Cuando cae el mercado, cae igual que el mercado. Y me interesa también el gráfico semanal para resaltar que este retroceso ya es interesante, pero que todavía no es comparable con el retroceso de marzo que fue espectacular. Sin embargo, como vimos en el gráfico diario, ya se acerca a niveles de sobreventa y creo que esto compromete el valor o lo pone en la situación de estar cerca de convertirse en una oportunidad. Otro valor que quiero analizar con ustedes es General Electric, también hace parte de este bonus track. General Electric es un gigante caído, ha sido uno de los grandes componentes del índice Dow Jones prácticamente durante los últimos 100 años, pero ahora mismo durante los últimos años ha entrado en desgracia. Los negocios, algunas líneas o áreas de negocio no van bien. Y otras van peor. Por ejemplo, ellos construyen motores para aviones. Viendo lo que estamos viendo con cierres de la economía, con cambios en los hábitos para volar, con la caída brutal en los viajes o en los vuelos por negocios, pues muchos aviones están aparcados en tierra. Y creo que muy pocas aerolíneas están pensando en comprar aviones. Por eso Boeing ha sido tan golpeada y por lo tanto compañías como Boeing o como Airbus creo que no demandarán demasiados motores para avión, tanto de General Electric como de la Rolls Royce que también los fabrica. Aunque General Electric tiene un menú de productos muy extenso, que no solo va desde el área aeroespacial o desde el sector aeroespacial, sino que también fabrica instrumentos y máquinas para el sector sanitario, pero es que tiene un menú de productos gigantesco. El gráfico semanal nos sirve para evidenciar lo que yo acabo de comentar. Durante mucho tiempo la General Electric ha sido un valor creciente, tuvo una fuerte recuperación desde la crisis del 2008, aunque nunca llegó a superar los máximos previos a la crisis subprime, pero a partir del año 2016 ha caído desde los casi 32 dólares por acción hasta mínimos de 5,61 dólares por acción. Es una desgracia en términos de pérdida de valor de mercado. Sin embargo, quiero que le presten atención a lo siguiente. Observen cómo parece ser, es mi punto de vista, es algo muy personal, pero esto parece ser una zona de soporte. Aquí observen cómo los precios vienen repitiéndose desde finales del año 2018. Se repiten, es decir, aquí parece que es un área de compra consistente, un área donde psicológicamente o tácticamente para muchos es un área para acumular estas acciones de General Electric. Otra cuestión que quiero que nosotros observemos es cuál es el tamaño de la caída para General Electric, sobre todo desde su máximo de corto plazo, que fueron los 13 dólares con 40. Esta caída es de aproximadamente el, a ver, es el 44%, vamos a intentar la mover. Esta caída es superior al 44% desde los 13 dólares con 40, que son sus máximos de corto plazo. Si calculáramos desde los máximos de casi 32 dólares, pues la caída es muy superior. Pero de momento, estos 13 dólares con 40 se me hacen los máximos de corto plazo y los más ajustados hacia un precio objetivo o hacia un target de precio. El hecho es que aquí parece que estamos en zona de soporte, en zona de compra. Ahora vayamos a un gráfico diario para que lo podamos observar un poco mejor. Desde mi punto de vista, General Electric parece que ha iniciado un movimiento alcista. En otras ocasiones ha intentado hacerlo, pero ha fallado. Ocurrió aquí, eso fue en junio del año 2020, intentó romper hacia arriba, pero falló, pero no cayó por debajo de los soportes anteriores. Se siguió moviendo muy lateral y ahora lo vuelve a intentar, como es la segunda vez que lo intenta y como no cae por debajo del nivel de 6 dólares, psicológicamente para el mercado lo que empieza a ocurrir es que se comienza a sentir seguro cuando compra estos niveles y se va creando como una red psicológica de seguridad. No sé si me lo hago entender. De todas formas, si yo quisiera comprar General Electric, yo de hecho la tengo a 6.55. Si yo quisiera comprar a General Electric, yo seguiría una línea como la que estoy dibujando ahora mismo. Tendría que caer hasta 7.07 para hacer una compra. Esta sería la línea de soporte. Si la respeta, lo que tendría que hacer este valor es visitar este nivel de precios y volver a subir y nos estaría confirmando un cambio definitivo en la tendencia de largo plazo. Como acabamos de observar y esto lo resalto siempre, esto no es sugerencia de inversión y no es un consejo de inversión y la razón es que no te conocemos, no conocemos tu perfil de riesgo y por lo tanto no sabemos cuál es el tipo de inversiones que les conviene realizar a cada uno de ustedes. Pero lo que sí pretendemos es mostrar cuál es el marco conceptual, cuál es la caja de herramientas analíticas que utilizamos para intentar identificar oportunidades y que utilizamos en la toma de decisiones. Como siempre lo resaltamos y no me canso de repetirlo, el driver principal es la calidad, me enfoco en la calidad. Eso lo acabamos de observar en el listado de acciones que acabamos de comentar. El segundo driver que utilizamos en la búsqueda constante de oportunidades es intentar comprar esta calidad con descuento o a bajos precios. Y el tercer criterio principal de inversión es que estos activos en los que nosotros deseamos invertir son activos que nos generan flujo de efectivo. Y como estamos hablando de acciones, nos estamos refiriendo al dividendo. Cada vez que uno de estos valores nos paga dividendos, retroalimenta el sistema. Es un flujo de efectivo que nosotros utilizamos para comprar más acciones y así ganar más dividendo. Y creo que esta es una manera muy sencilla. Es una forma de invertir sin sufrimiento. Y es una manera también muy inteligente de intentar beneficiarnos del interés compuesto. Del poder acumulativo del interés compuesto. Las bolsas caen. Y caen por lo que ya mencionamos. Está ocurriendo lo que denominamos aquí en Experium como una doble cobra. Se juntan dos factores. Y es la proximidad de las elecciones en los Estados Unidos. Y también el cierre parcial o total en algunas de las principales economías europeas. Y de otras regiones del mundo. Entonces, lógicamente, esto genera incertidumbre. Y los mercados empiezan a descontar incluso los peores escenarios. Invierte en calidad. Utiliza este driver como tu guía principal en la toma de decisiones. El tiempo es el mejor aliado de los buenos negocios. Y si además logras tener la paciencia para comprar esta calidad con descuento o a bajos precios. Creo que gran parte de la tarea la estaremos haciendo. Y a partir de allí, lo único que tenemos que hacer es sentarnos a esperar. Hasta que los precios comiencen a evolucionar paralelamente a la calidad que acabamos de comprar. Y también simplemente sentarnos a recolectar o a cosechar esos dividendos a los que ahora mismo tenemos derecho. Antes de despedirme, recuerda que puedes acceder a 15 videos tutoriales de nuestro curso gratis de bolsa. Encontrarás un link aquí debajo de este video o en los comentarios. Lo solicitas y nosotros lo enviamos a tu correo electrónico. Es completamente gratuito, pero son las variables que creo que deberías tener en cuenta si apenas comienzas en bolsa. O si los resultados todavía no te acompañan. Si este video te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.